Ah, bueno, sí, sí, bien. Tiene usted la famosa teoría ninja que a mí me gustaba mucho. Por favor, ni que sea un poquito hay que explicarla, ¿no? Sí. Porque creo que es la columna vertebral un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la explico y tú me vas cortando en el momento que no sé. No se preocupe. Bueno, primer punto. Bajan mucho los intereses en Estados Unidos. Sí. Segundo, los bancos necesitan hacer negocio y con el interés bajo no lo hacen. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de personas a las que hacerles hipotecas. Y estas personas son las que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no income, que no tienen ingresos, no job, que no tienen empleo, no assets, que no tienen propiedades. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Ya. Bien. Bueno. Ni le invetería una cerveza, vamos. No, no, no. Y los bancos americanos... Se lanzan a por los ninjas. Sí. Y empiezan a dar créditos hipotecarios. Y al ninja le dicen, le interesa sacarse, el ninja dice, sí. Y el banco dice, yo le he tasado en 70 y le doy 100. Y el ninja dice, ah, formidable. Muy bien. Y le cobraré, en vez de un 1%, le voy a cobrar un poquito más. Y el ninja dice a mí que me importa. Sí. Si tampoco voy a pagar, tampoco voy a pagar. Ahí está. Sí, sí, sí. No, ahí está. A ver, a ver. Bien. Entonces llegan los ninjas y, claro, les dan 200 por una casa de 70. Y entonces, pues, con esa diferencia, se compran un coche, se van de vacaciones, se compran algo, hacen regalos a la familia, impitan a otros ninjas. Muy bien. Sí, sí. O sea, por tanto, casa tasada en 70, le han dado 100 al ninja porque el banco piensa que el mercado de inmobiliaria le seguirá subiendo y le ganará 200. Con lo cual, si el ninja no paga, venden la casa y resuelto. Ya. Muy bien. Entonces, el negocio va tan bien, tan bien, tan bien, que los bancos dicen, hace falta, no tenemos, se nos acaba el dinero. Vamos a buscar dinero, ¿por dónde? Por el mundo. Porque la globalización para eso está. Claro, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos dinero por el mundo? Muy sencillo. Cogemos las hipotecas que hemos ya vendido y hacemos paquetitos. Y hacemos paquetitos de, en los que haya hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas, hombre, que amablemente podríamos llamar porquería. Ya. Bien. Y entonces, las mezclamos bien y empezamos a vender porquería por el mundo. O sea, van a otros bancos y les van vendiendo paquetitos. Bien. Esto, si yo te digo a ti que te vendo porquería, tú me dirás que no. Pero si te digo que te vendo mortgage-backed securities, seguramente me comprarás una cosa. Entonces, me lo planteas. Claro, claro. Sí, 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 sí. Ya. Bueno, entonces, se ponen a vender esas, se puede decir también, envies, que quedan mejor. Ajá. Bueno, y van vendiendo esto por todo el mundo, a todos los bancos del mundo. Del mundo. Bueno. Con lo cual, todos los bancos del mundo tienen porquería, pero no saben cuánta. Es así. Esto me pasa a mí en mi casa. Bueno, no lo soy consciente, pero no podría cuantificar. A ver. Si no es decir que a mí también es la mía, pero no lo veo. No, hombre, por favor. Bueno, entonces, resulta que los bancos, como saben todos, porque los demás tienen porquería, no se fían los de otros. Y entonces, los bancos se van prestando dinero todos los días en lo que se llama el mercado interbancario y se lo prestan a un determinado tipo de interés, que es lo que se llama el Euribor. Ah. Por lo cual, fíjate que todo eso que te decía los ninjas, que tú te reías pensando que estaba muy lejos, y cuando te hizo la palabra Euribor ya te has quedado un poco bosca. Sí, sí. Bueno, porque el Euribor resulta que es lo que a nosotros es el índice por el que está unido a nuestra hipoteca. Sí. Entonces, como resulta que los bancos no se fían, se cobran más intereses por el dinero que se prestan. El Euribor sube y tú, a final de vez, pagas más. Claro. Con lo cual, aquello tan divertido de los bancos, los ninjas y demás, no tiene ninguna gracia. Claro. Tú has perdido. Gracias. O sea, sí, sí, también usted va más allá y dice, para entenderlo todavía mucho mejor, y lo explica muy bien, ¿eh? El banco de toda tu vida, el que confías, la oficina de tu barrio, ese amable cajero que te atiende, él tampoco sabe que su propio banco igual está canino. Sí. Y el presidente del banco tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe. Hombre, debería saberlo, ¿no? No. Sí, pero no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Porque el presidente del banco ha dicho que están en plena expansión internacional. Claro. Lo cual quiere decir que han invertido en unos fondos muy buenos que están en el banco de Oklahoma, que no sé si existe. Y entonces, claro, todo el mundo dice, Oklahoma. ¿Qué banco es bueno, no? Bueno, pues Oklahoma ha podido estar mandando porquería por todo el mundo. Y entonces el banco de mi pueblo ha comprado porquería. Claro. De manera que cuando yo he ingresado mi nómina en el banco de mi pueblo, esa nómina se ha ido a Oklahoma en el espacio de 5 segundos, 10 segundos. Y en el espacio de 15 segundos está prestado a un ninja. Con todo el respeto, ¿eh? Así que la globalización era esto, ¿no? Era esto. Bueno, a ver. Entonces, realmente los agoreros se basan en un cálculo más o menos matemático, de deuda, préstamo, o, ¿sabes ese puntito que hay ahora de, es que no se sabe lo que pasará? Eso nos da más incertidumbre todavía, ¿no? Sí. Es que no se sabe lo que pasará. ¿No? No. Y es muy simple. Porque si yo no sé la porquería que tienes tú, y tú no sabes la porquería que tengo yo, y esto pasa en todos los bancos, no sabemos cuánta porquería hay. Tienes otro modo. Bueno, hace unos meses me parece que fue el Fondo Monetario Internacional dijo, la dimensión de esta crisis está entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Oye, entre 100.000 y 500.000 millones hay una pequeña diferencia que a mí me permitiría vivir bien una temporada. Sí, sí, sí. Podrían aclararlo, ¿no? Con nietos, con hijos, con todo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? No lo saben. Bueno, entonces llega, hace poco leo, no, parece que la dimensión es de 700.000 millones. Fíjate que coincide con los 700.000 millones que ha puesto Bush. Bien, el otro día leí, no, quizá la dimensión es de un billón de dólares. Bueno, y entonces si quieres que te amargue ya la noche, leí que estas dos entidades financieras que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen nombre de dibujos animados, bueno, esta gente parece que han vendido porquería por el mundo por valor de 5,3 trillones de dólares. Y si quieres hacer el cálculo mental en pesetas, no podrás. No podré. No, 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 no puedo, no puedo.